Es que no deberían estar un minuto más porque ustedes han mentido permanentemente. Dijeron que su política era prohibido secuestrar niños y ustedes, si alguno lo hacía, había sido un error. Y que la política era que había que tratar bien a los secuestrados. Pues en la JEPA han dicho que ustedes los trataron como animales. ¿Por qué digo que mienten y por qué no debería estar en el Senado de Lisandra Ramírez? Hay un caso que evidencia su clamorosa mentira. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Les suena el nombre del niño Andrés Felipe Navas? ¿Se acuerdan? ¿Y saben por qué no pueden negar la mentira? ¿No pueden decir que fue a sus espaldas? ¿Saben por qué? En el Caguán, Claudia Gurisati entrevistó a Raúl Reyes y le preguntó por el niño. Raúl Reyes patinó, no sabía qué hacer, balbuceó. Dijo que no sabía que tenía al niño secuestrado, pero que se iban a enterar. ¿Y por qué lo sabían? A la familia le dijeron, por haber sacado el caso a la luz pública, se van a enterar. Y mira si se enteraron, lo tuvieron un año más. Entonces a mí no me diga Sandra Ramírez, que no se enteró. Ella que estaba con Marulanda, que estaba en el Caguán. Que no me diga Carlos Antonio Lozada, que estaba en el Caguán, que no sabía. Que no me diga Pablo Catatumbo, que estaba en el Caguán, que no sabía. Que no me diga Timochenko, que no sabía. Que no digan los demás que no conocían. O Joaquín Gómez, que también se la pasaba en el Caguán. Y esos son los senadores que pontifican todos los días sobre la moral, sobre la violencia. Esta vez lo dice la JEP. Lo sabíamos todos, pero ahora lo dice la JEP. Torturaron a los secuestrados. Los sometieron a vejámenes. A unas condiciones infrahumanas. Humillaron, violaron. ¿Y van a estar en el Senado? Hombre, tengan un mínimo de dignidad. Salgan por la puerta. Salgan. Antes de que les den una patada. Salgan ya, porque es una vergüenza para un país que personas acusadas de crímenes, de lesa humanidad, de tortura, permanezcan en el Senado. Hombre, tengan dignidad. No avergüencen más al país.